Y yo voy subiendo, y yo voy bajando Si tú vives como yo mismo, la vida vacilando Y yo voy bajando, suena más Y yo voy subiendo, y yo voy bajando Ay, qué rico, vives como yo mismo, y yo vivo vacilando Si tú vives como yo mismo, y yo vivo vacilando Sin amargo que vos, solo para ustedes en el bajo Yo quiero te peor Me envidie, me envidie, me envidie Sin amargar a Carlito, vente con la guitarra Gachá, 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 gachá Si tú vives como yo mismo, y yo vivo vacilando Dóquio, vente con la guitarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!